¿Cómo se puede potenciar los negocios con tecnología? Vamos a hablar un poco de cómo se pueden potenciar los negocios con tecnología, que sé que parece un concepto amplio. Bueno, levante la mano quien no estuvo en alguna charla donde se habló de este tema. Estuvieron en charlas de este estilo donde se habla de cómo potenciar... Sí, un montón. Obviamente. El punto es ver cómo podemos emplear las diferentes herramientas que hoy nos trae la tecnología, que es un concepto muy amplio, con casos concretos. Y un poco lo que vamos a tratar de hacer en este panel es eso. Hablar de los conceptos, y esto también es interesante porque muchas veces se confunden inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, como si fuese todo lo mismo, no lo es. Y después vamos a tratar de bajar estas ideas a casos concretos. A casos concretos de negocios que se vieron potenciados con este tipo de innovaciones. Así que para hablar de todo esto les voy a dar la bienvenida a un panel de lujo. Guillermo Wichman, Customer CTO en Nokia. Adelante, un aplauso para él. Creo que es... ¿Estás acá? Sí. Muy bien. Julieta Romero, Account Technical Leader en IBM. Aplausos. Benjamín Silva, Chief Digital Officer en Estrategias de Medios y Marketing en Huawei. Aplausos a mí para él. Pequeño comentario. Benjamín va a estar hablando en inglés, así que si alguien necesita ayuda con eso, este es el momento de levantar también la mano, ¿sí? Y podemos tener auriculares para que tengan la traducción o la interpretación, mejor dicho, en simultáneo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, yo soy de Cire Jaimovic, periodista especializada en tecnología e innovación. Si me quieren aplaudir. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí sigamos, comienzo con este panel que como ya lo vendí muy bien, Guillermo, si te miro a vos porque voy a empezar con vos, tenemos que ser bien arriba, ¿eh? Todo. Me parece importante, siempre menciono esto, contar un poco las diferencias entre lo que es inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa y meternos un poquito en lo que es aprendizaje automático. ¿Por qué? Tener idea de estos conceptos. Porque muchas veces se confundan, entonces me parece un buen punto de partida. Bueno, ok. Esto es como una cebolla, ¿no? O sea, donde cada una de las, digamos, procesos, digamos, de alguna manera, se monta sobre el previo, ¿no? Y en el centro de esta cebolla está el aprendizaje profundo, el deep learning, ¿no? O sea, donde yo tomo grandes sets de datos, ¿sí? Grandes cantidades de datos, big data, y me aprendo correlaciones, me aprendo distintas, digamos, patrones que pueden existir en esos datos. Machine learning se monta como segunda capa sobre esa cebolla y, de alguna manera, detecta cuáles son esos patrones, ¿no? O sea, elabora esos patrones y detecta reglas sobre esos patrones. Eso es el aprendizaje automático y el machine learning, ¿no? Y la inteligencia artificial sobre esos aprendizajes genera resultados. O sea, los procesa, los elabora, los hace una interpretación y genera resultados. Y la inteligencia artificial generativa, además, puede generar, no solamente basarse en secuencias de datos, sino que puede generar nuevas secuencias de datos, puede crear cosas, puede crear obras, digamos, de arte, o hasta musicales, hasta poesía, puede crear una carta, puede crear cosas, puede crear resultados de negocio sobre esa base, ¿no? Sobre que está procesando, ¿no? Ahora, Julieta, te voy a preguntar si tenés algún ejemplo, detallando si se trató de inteligencia artificial en grandes términos, o alguna en particular, en los cuales se haya aplicado esta tecnología para lograr un resultado de negocios interesante. Ok. Sí. Lo que es inteligencia artificial generativa, por ahí todavía no hay casos que ya estén mostrando resultados por una cuestión de tiempo, porque es una tecnología, como decías, súper nueva, en la cual todavía se están haciendo las pruebas iniciales, todos nuestros clientes están empezando a conocerla, digamos, e interactuar con ella. Lo que es por ahí más inteligencia artificial tradicional es mucho más conocida por lo que son asistentes virtuales. Tenemos algunos casos de éxito que son conocidos en Argentina como D.O. de DirecTV o Gala de Banco Galicia, que trabajan con tecnología de I.M. Watson, y que lo que generan es como una, a nivel negocio, mucha, una mejor experiencia del usuario, que muchas veces es traducida también en ventas, en cross-selling, en up-selling, que son resultados como rápidos, ¿no? Y por otro lado, hay veces que se trabaja de manera interna para áreas de recursos humanos, áreas de legales, o mismo a los clientes que, perdón, a los empleados que ayudan a clientes, dándoles un apoyo interno de una manera más rápida para consultar las grandes bases de conocimientos a las que tienen que estar consultando, valga la redundancia, para dar respuestas. Bueno, mucho, entonces, vinculado con la comunicación y en mejorar la comunicación para hacer procesos más eficientes, ¿no? Sí. Benjamin, we've heard some examples, but I know that you have many more, because we started discussing some of them, actually, we were there, and one of the things that you said, and I'm going to share it here, is AI has affected, or has been affected businesses for a while, it's not something new. Do you want to expand on that idea? Well, yeah, I think, kind of to his point regarding, when you talk about the difference between the two, I think of a project in Mexico last year, where they brought Juan Gabriel back to life. In order to bring him back to life, we use machine learning and take thousands of pictures to recreate him and all of the micro expressions of how he is. But then we use AI to actually have him move on the stage and interact with human beings, and then if you want to talk to him, then Juan Gabriel can talk back and forth, because the AI is actually controlling him. I look to see from the perspective of how AI is going to affect how we do certain things, and media and entertainment is probably the largest. And since there are so many media companies here, I've been watching how AI, generative AI, is changing the way that production actually gets done now. I just saw a short film that was five minutes long that was completely done in AI, all the characters, and you cannot tell that it was not made by a filmmaker. So there's this whole new generation of filmmakers that are coming out that are targeting TikTok and YouTube that now have this tool that allow them to tell their story. And people love to watch, two generations below me, love to watch YouTube and TikTok because they feel it's real, it's not produced. So now you have this next generation of people that are going to produce content and tell their stories, and they don't need to have a $100 million budget. They can do it using AI. That's going to fundamentally create yet another giant shift in the entertainment industry. So I look at machine learning, and I look at AI, and I look at generative AI very differently to see how it's going to affect our everyday lives, right? And since we spend so much of our lives trying to be entertained, and the generations below spend so much of their time in digital media, they're the ones that are going to be affected the most and the fastest, I think. You can get results in a very short time, and you can make your job more efficient. I'm going to ask the audience, y si alguno de ustedes alguna vez probó Runway ML, ¿conocen esa plataforma? Es una plataforma para generar fotos y videos. Cuando lo escuchaba recién a Benjamin, me parecía que estaba bueno contar esto porque, y ahora voy con esta pregunta de paso como intro, en las empresas tenemos gente que está tomando decisiones, pero ellos también son usuarios finales. Y yo creo que a veces para poder tomar decisiones y entender el scope del negocio de lo que se está haciendo, tenés que primero probarlo vos en tu casa. Entonces, Runway ML podría ser un gran ejemplo para que uno como usuario final entienda esto, y los invito a que lo hagan, es gratis, ¿eh? La pueden probar Runway ML. Y ahí viene la pregunta, Guillermo. ¿No pasa a veces también que quizás con tanta información y con tantas soluciones, cuando alguien tiene que tomar una decisión en la compañía, en relación a qué proveedor va a utilizar o qué plataforma va a tomar, se encuentra un poco perdido? Y si fuese así, ¿qué criterios hay que tener en cuenta? A ver, en general, las empresas están pensando básicamente construir su propia, digamos, inteligencia artificial generativa interna. Tal vez en el caso nuestro, una Nokia GPT, digamos, que obedeja a nuestros procesos internos y que nos permita, de alguna manera, soportar los específicos procesos que nuestra empresa sigue, desde la producción hasta la decisión de negocios, que todos son las propuestas y las implementaciones que hacemos de nuestras tecnologías, ¿no? Entonces, entiendo que se toma algún tipo de inteligencia artificial de mercado, probablemente una de las más populares, y esta se readecua, de alguna manera, específicamente para un uso particular e interno de cada empresa, y así lo usarán todos los empleados, desde, digamos, los que son analistas o administrativos, hasta el management superior, donde, digamos, se utiliza para tomar decisiones ya estratégicas y de negocios, ¿no? Es un factor importante, ya sea a la hora de desarrollar tecnología o de adoptar alguna tecnología existente, Juli, hacerlo de manera segura, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta una compañía para que se desarrolle de manera segura esa tecnología? Bueno, lo principal es la intención, o sea, de la manera que nosotros lo vemos, tiene que haber una intención desde la compañía, desde la estrategia de adoptar esa tecnología. En realidad, tanto esta como cualquier tecnología, por ahí en esta lo que vemos es un crecimiento tan rápido que a veces asusta el pensar en que no esté, ¿no? Pero la intención de aumentar en este caso lo que es la inteligencia humana y no de que el fin sea algo que perjudique a las personas o a las sociedades. Entonces, detrás de eso es revisar la ética con la que se está corriendo o se está pensando, digamos, armar estas soluciones, entender la robustez de la solución que se va a presentar, entender la transparencia de los datos, el origen, cómo se están tratando, cómo es que esta inteligencia artificial, en este caso, está tomando las decisiones o el razonamiento, digamos, detrás. Es todo parte de una estrategia que hay que tener en cuenta, que para nosotros es fundamental, es uno de los pilares que sí o sí tienen que tener en cuenta las organizaciones a la hora de la elección. No solo la elección de con qué proveedores trabajar, sino de cómo van a delimitar sus procesos internos para llevar adelante esa solución y hacerla crecer en un futuro. Ok, I'm going to expand on that. Let's go to the second stage. You are the company, you are aware of all these different challenges, Benjamin, but how do you deal with them? Because there's bias, there's hallucinations, maybe you want to talk a little bit about these kind of things that can happen. Is there an effective way to avoid these two big problems? Yeah, I think you have to, when you're dealing with AI, you have to silo it out and decide exactly what you're going to use it for. A good example is Maya AI in the banking industry. They spent a bunch of time training in AI so that when people call the bank, they don't have to sit on hold, they don't have to go through chatbots, they don't have to do any of this, which the general human being hates. So you can talk to her, she'll answer her or him. You can ask questions and she can answer you and she continuously learns. But she's within the context of the banking industry. So they can look to ensure that there's no bias. But the more she talks to clients, the more she becomes better at answering the questions. I'm having this problem with my credit card. So it becomes your best employee and it can take thousands of phone calls at once and all of your clients are not upset because they have to sit on hold forever or they're transferred to a foreign country and the person never knows. This is your perfect way to deal with customer service. So I think if it's siloed, I think if we take it out of that silo and use it for something else, it's important that we silo everything. Because AI as a whole, the reality of it is, Jeffrey Hinton, who's considered the grandfather of AI, left Google because he was feeling very emotional about, we've invented this, but we never bothered to ask the question, should we invent this? So there's the guardrails that are associated with that. AI was supposed to reach superintelligence 20 years from now. It will do it within 24 months. And that means that its capability and language capabilities will be far more superior to a human being. So if I'm HSBC Bank, I have an AI, it can answer every phone call in every language in any country, any time and answer all of those questions correctly, right? But the question is, should we do that, right? When we start branching out into other silos, whether it's medical or research or any of those things, we have to silo it out and make sure that it's humans that maintain the control of the data and the data points that it has to ensure that we get an ethical outcome. So I think if we look at things in silo, it's great. But if we look at it in totalitarian, there's a bunch of other questions that are yet to be answered. So when you talk about a human being in control, you mean actually a human being there before the system already provides an answer or how? Yeah, I think when AI for banking, I use as a good example, Maya, there was a whole team and they kept posing all of the questions regarding banking and they did it for over a year and they posed every single question if the question was wrong because the AI didn't quite understand the subtleties of Spanish or some of these other things. So speaking Spanish, because it was launched actually first in Spanish country, understanding all those subtleties and making her appear more human, you have to have human interaction because AI doesn't understand the subtleties of being human, right? And it doesn't understand the subtleties of hearing a human speaking and determining whether or not they're happy or angry and it can't really do that just yet. So you have to have humans that can actually teach it to say, this is the situation and it will continue to learn, but it requires that human interaction to ensure that it stays on the right track. Good. Guillermo. Sí, quería complementar una cosa en este punto, ¿no? O sea, en el tema de seguridad hay varias variables que hay que mirar, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la transparencia de la inteligencia artificial. Y con esto quiero decir, por ejemplo, que se pueda explicar claramente por qué una inteligencia artificial toma las decisiones que toma, ¿no? O sea, este tipo de explicabilidad final, digamos, de por qué se llegó a este resultado, ¿no? Esto, digamos, dentro de unas consideraciones de AI responsable, uso responsable de AI, es algo clave, ¿no? Y otro punto clave también es la privacidad, ¿no? O sea, la inteligencia artificial usa supersets de datos, muchos datos, y se sabe que con solo tener el género, el código postal de una persona, por ahí se puede hasta identificar quién es esa persona. Bueno, entonces, tiene que haber incluso un uso responsable de la privacidad, ¿no? A la hora de ofrecer seguridad al usuario, ¿no? De modo que no haya violaciones a la privacidad, a la equidad, es otra variable que hay que tener en consideración para un uso seguro, digamos, de la inteligencia artificial. Pero todo esto es solucionable desde el punto de vista de la configuración y de los datos que se... Sí, es parte del algoritmo, ¿no? Claro, o sea, por eso hay una solución, digamos. Claro, o sea, los algoritmos deberían tener en cuenta, digamos, todos estos aspectos. Hay un paper de los Bell Labs, ¿no? Uso responsable de la AI, que justamente toca estos puntos, ¿no? Transparencia, privacidad, equidad, responsabilidad, son todos sustentabilidad, digamos, son los elementos que deben tener en cuenta a la hora de diseñar y usar una inteligencia artificial, una solución de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos una audiencia con un montón de personas que están vinculadas al mundo de los medios de alguna u otra manera. Me gustaría, por un lado, Guillermo, que les cuentes o que lleves como a la mesa esto de de qué manera quizás están utilizando inteligencia artificial hoy en día sin haber registrado que era inteligencia artificial y de qué manera pueden empezar a incorporarla a futuro para lograr hacer procesos más eficientes. Sí, esto, digamos, es como el uso del software cuando apareció de los semiconductores. ¿Dónde usamos esto? Y esto lo podemos usar en todos lados. O sea, esto va a ser algo que va a permear todos los aspectos. O sea, nosotros vamos a ser como operadores de banda ancha, digamos, el vínculo, digamos, para que la gente acceda al uso de una inteligencia artificial generativa. Pero además, toda nuestra infraestructura va a hacer uso de inteligencia artificial para su operación. O sea, desde el scheduler que va a usar una, digamos, tecnología móvil en el futuro, inteligencia artificial. La detección de anomalías en la operación de una red IP, una infraestructura de telecomunicaciones, inteligencia artificial. Optimización de energía en sitios móviles, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a la noche descubro que el tráfico baja, entonces empiezo a aprender y a pagar cosas a lo largo de toda la infraestructura para bajar la energía. Y puedo seguir toda la tarde dando ejemplo de cosas que están pasando hoy y que están usando inteligencia artificial en la infraestructura que ustedes usan. Entonces, esto es algo que va a permear todo y se va a extender, ¿no? O sea, sin duda se va a extender. Poner una cámara y enfocar un proceso y detectar después de un tiempo que la cámara se aprendió cómo es ese proceso repetitivo. Ya puede determinar que esta y esta y esta pieza están saliendo mal o hasta parar el proceso porque hay una falla repetitiva, es algo que es posible hoy y se está haciendo hoy. Entonces, ahí está ocurriendo un uso de la inteligencia artificial, llamémosle tradicional o del machine learning tradicional hoy mismo. Entonces, ahí es donde creo que hay un rol, digamos, de toda esta industria, nuestra industria, para motorizar los usos de la inteligencia artificial a lo largo de, a través de nuestras ofertas de conectividad y del uso que hacemos para producir mejor conectividad de la inteligencia artificial, ¿no? Estaba pensando también justo, hace poco estuve en un evento en Intel Innovation y mostraban, vos tenés los ejemplos, donde decís, bueno, abarca toda la comunicación. También en la creación de contenidos, más allá de las plataformas que existen hoy en día, habían montado una suerte de estudio de televisión que tenía en el fondo una pantalla y iban mostrando cómo cambiaban los escenarios, que esto puede parecer muy sencillo, pero en realidad cuando uno lo veía en cámara realmente parecía que había exteriores, que uno estaba en diferentes sitios porque el manejo de la luz, la forma en que se reproducía todo el contexto, era increíble. De hecho, esa tecnología se usó en The Mandalorian. Entonces, y eso también es inteligencia artificial y eso también es una manera de hacer un proceso más eficiente, de gastar menos, claramente, porque en vez de tener que buscar el perfect stage en cada lugar, acá lo hacían todo en esto, en un escenario más pequeño que este. Volviendo, ya que estamos con casos de uso, Juli, sé que vos tenés para compartir más ejemplos o que quizás te interesa contar un poco más de cómo esta tecnología va a llegar o está llegando a distintos aspectos de nuestras vidas, profesionales, laborales, en todo sentido. Ahí un poco me quedé con la palabra que dijo Guillermo porque el permear, el que permee en todas las empresas, en todas las diferentes industrias, en las organizaciones, me parece lo que le va a dar también el boost y lo que se hizo ahora con el chat que utilizamos todos, que es llevarlo a las manos de las personas, es lo que genera la innovación. Entonces, más allá de estos casos que él venía comentando, los que ya se vienen como capaz para los técnicos, nos interesa también el detrás de escena, esto de la red, está siendo más eficiente porque funciona de esta manera, la conexión, todos estos detalles que por ahí al que ve la parte de adelante no se detiene tanto, hoy en día también va a ser protagonista del uso de esta inteligencia artificial para otras cosas. Lo que es generación de contenido, yo creo que en media y entertainment es hacer un cambio, es un desafío y a la vez puede generar una explosión de innovación en diferentes aspectos. Esto que mencionabas vos es un ejemplo muy bueno, pero creo que hay cosas que todavía no nos imaginamos que vamos a poder empezar a ver por diferentes lugares y sobre todo a una escala, esto, que está a la mano de cualquiera, está de manera gratuita o de muy bajo costo y es lo que va a permitir también eso, como en su momento fue la computadora personal que nos acercó como una herramienta para explotar, hoy el cambio de paradigma lo da, me parece, la accesibilidad y lo importante es estar como educado en entender qué se puede hacer, cuáles son las opciones para a partir de ahí unirlo con nuestra creatividad y las necesidades de las personas, necesidades o deseos, porque a veces no va a partir solo de necesidades, se puede imaginar qué se puede hacer y a partir de ahí es crear, es la parte que más me gusta. En creación de contenido estaba pensando ahora que estamos hablando por ejemplo distintas lenguas, hay una plataforma muy buena que también les invito a que la prueben que se llama Rask, R-A-S-K.I, I don't know if you have tried it, pero directamente clona tu voz y te hace hablar diferentes lenguas. Yo me armé un video hablando siete idiomas distintos, los únicos que hablo son lamentablemente español e inglés, ojalá hubiera, pero era la clonación de la voz. Y esto me lleva a otro tema, a ver, y lo voy a decir en primera persona, yo soy traductora y además soy periodista, o sea, está totalmente metiéndose en mi creación de contenido y a veces digo, le agradezco a las inteligencias artificiales o me van a sacar el trabajo. So, I'm going to say it in English for you, Benjamin. You're ready? Yes, we don't have Rask, but we have the human Rask there, so they haven't already translated what I said, all right? So, my question has to do with that. It is transforming the way we work, but it's transforming the way we work. So, probably in the audience, we have people thinking, well, should I be thankful or should I be scared, you know, or is it a mixture of these two things? Wow. I wouldn't be scared. I think I have watched and been involved since the beginning of digital media when we were first able to start streaming video over the internet and all of these changes that transpired, right? The birth of Google, the birth of YouTube, the birth of Twitter, and I've seen all of these things and been involved in all of them, and I don't think there has been a time that I have been more excited about the changes that are about to take place in the entertainment industry that are going to be a full dynamic shift. You know, the broadcast industry as a whole, I'm going to go back and then I'm going to go forward to your question, right? Champions League has digital cameras that are set up inside the stadiums, and they're taking all the digital data of all of the players running around on the field, and then the AI goes in and analyzes, basically moves, formations, what could have been done differently so that they can coach the actual players better and actually take that digital data and make it part of the FIFA game because now you have the real movement of the actual player exactly how they really move. So this creates a ripple into the gaming industry, but it helps coaches actually understand how to coach better. And then if you think of all the cameras inside that stadium and you use AI, AI can actually ensure all the time that you get the perfect shot all the time and it's in the right place. I've been a technical director for the Super Bowl before, and you're sitting there going, go camera one, go camera three, go camera six, and you're doing this and you can't see everything, and if you make one mistake, you're so fired so fast. But AI can help you with a lot of this meaningless work that it can actually make sure that you don't do anything wrong. I don't think you should be scared about AI. From a content creation point of view, it is enabling us to spend more time on the story and the creativity. In animation, we spend an insane amount of time trying to do motion capture to create motion. And now AI can actually adapt human motion or any type of animal motion so that now we don't have to spend all of that time doing mocap and trying to figure out the motion. We spend more time on making sure the color, the story, the storyline itself is amazing. Cloning your voice, I'm going to give you an example real fast. You know, the strike in Hollywood with actors and writers and everything about AI. And a lot of the actors were concerned that, okay, they're going to be able to clone me and I'm not going to have control over what happens to my likeness. But in reality, they are now getting themselves completely digitized so that it can be digital watermarked so we can make sure somebody knows whether this is a fake or not a fake, right? But longer term, if you're an actor or you're an actress and, you know, you have a shelf life, if you have a digital likeness of me when I'm in my prime, long after I can't do this anymore, I can continue to do it and my family will continue to reap the benefits. You truly become immortal. Singers, actors, all of these people that will last for generations and generations as opposed to one point in time. And that will give all the content creators the capability of creating a movie or creating a show with Tom Hanks or with, you know, Picky or Jason Statham, it doesn't matter who, you will have access to them and not have to worry about that huge price tag. And we can put them in other situations where they won't be in danger. So I think generative AI, I think that content creation in AI is going to fundamentally shift everything. But creativity and that ability of being creative is still kind of a human feature, right? So I don't know that AI is ever going to completely replace us, but it will certainly become our best friend in making things happen faster and a lot cheaper. Yeah, but what happens if you're doing a task that can be easily replaced and the only thing you do is that example? Although it's not going to be very nice because, again, I'm a translator and we have translators here. Translation can be 100% replaced by a machine. So if you are focused 100% on that, well, you are in danger. If you're a journalist and you're not doing creative content, but you do basically four, five, seven pieces per day where all you have to do is get the data and rewrite it, that can be 100% replaced. So for those people who are doing tasks or whose jobs, better said, are comprised of tasks that can be replaced, what should they do? Should they reconvert themselves? What's the advice for these people? You're looking at me? Any, any, in general. I'm just asking in general. Whoever. I think that, you know, at the early stages of doing translation, right, there are so many idioms and slang terminology and all of these things that, you know, it's only going to be able to give a very bland, non-opinionated, non-emotional, unbiased kind of an answer, right? And when somebody is being really animated and really emotional, you can hear the translators translating, like right now when he's trying to keep up with me, going, slow down, slow down, right? So it's the same thing, right? And even though AI can parse the data and it can put it out, it's not going to be able to parse that data out and express what I'm actually feeling and the emotion I'm trying to portray. So it's not that smart, right? So they say that AI will eventually be able to have its own emotions based on the data that it has, but it's only based upon the data that it has and it doesn't have the data on how I am emotionally feeling. It never will be able to have that. No sé si quieren agregar. No, sí, yo voy. Juli, te vi que querías. Sí, yo voy. Que más allá del trabajo en sí, que le está hablando de lo que es la traducción, creo que en general hay muchos trabajos que ya hace años que se vienen reemplazando, digamos, por máquinas, desde la revolución industrial, digamos. Sí. Y es reconvertirse, o sea, sí. También hay un poco de reconversión. Es el, claro, el entender lo que decía antes. ¿Qué es lo que esta, o sea, en simples palabras, es qué es lo que esta tecnología puede hacer y qué puedo hacer yo como persona humano por encima o distinto que esto no lo puede hacer? Y además, el cómo puedo usarla, porque eso va a ser fundamental. Esto que es muy nuevo, pareciera que ahora que es todo muy sencillo y muy fácil y entramos a un chat y lo usamos, pero no es tan sencillo cuando se quiere llevar, como él comentaba, a una organización con tus propios datos, con tu propio entrenamiento. Todos esos son trabajos nuevos. Prompt Engineering es una de las carreras que ahora se está lanzando, digamos, con esto de AI generativa como un ejemplo. Pero yo creo que así como las redes trajeron influencers y trajeron CMs y todos estos avances también generan nuevos trabajos en los que antes no hubiésemos pensado. Y hay personas que se van a tener, en realidad yo creo que todos nos tenemos que ir transformando por esto de que va a permear en todos los niveles, en todas las capas, en todas las industrias, este tipo de tecnología. Pero claramente hay trabajos más repetitivos, hay trabajos que tienen tipos de procesamientos que estas tecnologías van a hacer de manera más eficiente, no necesariamente mejor, pero por ahí el que paga no quiere mejor y quiere más eficiente, digamos. Y lo importante es estar un pasito ahí adelante. Es decir, bueno, esto viene, ¿cómo me puedo aprovechar yo? Y lo que decía antes, aumentar lo que es el resultado humano aprovechándome de esa tecnología. Eso de aumentar me gusta o esa especie de co-working que hay humanos, máquinas. Guillermo, te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cuál fue, digamos, el aspecto que más te interesó, que más te sorprendió, si querés, en el último tiempo, al aplicar inteligencia artificial en tu diario, en tu trabajo? Deciste, hoy tengo esta solución que me permite lograr esto en menos tiempo o de mejor manera que, quizás antes era una tarea que hacía en semanas o en meses. Semanas o en meses, no, no tanto. Es que sentiste algún impacto importante en el último tiempo. Sí, evidentemente, en lo que es aprender, el acceso a información que no sería tan fácil. El uso del lenguaje natural. Bien. Creo que eso fue el impacto más fuerte. La posibilidad de hacer el uso del lenguaje natural en mi interacción con el servicio. O sea, con el requerimiento. Pedirle las cosas con una frase así larga, que hubiera algo que interpretara lo que quería y me lo pudiera responder. Es decir, el famoso ingresar el prompt correcto. O sea, eso me sorprendió mucho. Eso cambió y me ha permitido acceder a cosas que antes era muy laborioso. Acceder, ¿no? Desde información técnica hasta información de negocios, información personal. Cosas que realmente, con el uso del lenguaje natural, que es una vieja aspiración. No sé, siempre se habló de la web 3, la web sintiente, ¿no? Este, digamos, algo que interpretara qué es lo que quería, no que respondiera preguntas. Y eso creo que sintetiza el mayor impacto que ha tenido esta experiencia en mi persona. O sea, que haya una interpretación de lo que estoy queriendo, más allá de una mera respuesta a una pregunta, ¿no? Voy a volar un poquitito, si me dejan. Porque con esto de human augmentation and all that, when in general, I'm going to make the question in English, but whoever can answer. I was thinking that you were saying we are using machines to make our jobs better or it's easier to interact with them. Have you imagined that we will be able in the future, in the near future, to use these elements and incorporate them to our bodies, to our lives, so that we actually become superhumans, or is it, like, too crazy? And I'm saying this because I've heard many podcasts that deal, you know, delve into this idea. So maybe it's not that crazy. You know, when we talk about human augmentation from a literal point of view, what do you think? Wow. You know, I was fortunate to recently be on the stage with James Cameron for The Next Generation of Avatar. And we were watching all of the movements and it was funny because he could actually talk to the characters and the characters walk around and do what he said. I think in terms of augmentation, I think AI is going to help us with quadriplegics, paraplegics, blind people. I think it's actually going to make a massive difference going on, right? So I think quality of life of some of our fellow disabled family members and friends, I think it's going to make a massive change for them, okay? It's already making a difference in the elderly. This is happening in England and other countries where there's a huge aging population that doesn't have the money to go into a nursing home and they have AI robots and they're developing entire friends so that they're not lonely and they're not alone. Some of the technology for prosthesis and all of these things, human capability to be able to develop that is slow just because of the amount of response time to get these things done. And AI can respond so much faster. Same is true for medical research and all of these other things. But again, must require humans to ensure that the task that has to be done is specifically the task and it's done and that a human understands that human body better. But I think it'll make huge strides in medical and huge strides really in disabled people to really be able to do things that we as human beings will be too slow to be able to do. I was thinking in companies like Neuralink I don't know if Guillermo you were going to... No, we are at the border I think between the use of processes cybernetics and the day of the day of the day of the day of the phone or the phone represents an increase and there will be something that is called the reality aumented in the media that will generate un salto cuántico en el mejoramiento el aumento el aumento o la aumentación perdón si a la real academia a la aumentación de la experiencia que tenemos este digamos donde también la inteligencia artificial nos va a ayudar para poder tener información de contexto digamos de cualquier situación en la cual estemos viviendo a través como decía a través de la realidad aumentada todos estos asuntos de los metaversos donde estrictamente esperamos en un ambiente virtual interactuar y esto digamos está emparentado de alguna manera con el uso prostético de alguna implante pero en realidad de usar un implante nos metemos en una gran digamos ambiente virtual donde vamos a poder estudiar tal vez trabajar tal vez cooperar tal vez informarnos tal vez entretenernos y que tal vez esté en el camino hacia esto de implantarnos algún chip hacemos hacemos cosas raras con nuestro cuerpo alguno o sea no descartemos de que alguno se planta algún chip en algún momento que haga algo pero previo a eso creo que todo esto de la realidad aumentada va a tener un rol significativo y por lo menos por un tiempo largo antes de que esto me imagino que vaya a empezar a pasar está bueno un poco hacer ese recorrido porque lo que va cambiando es la interfaz o sea la tecnología estuvo y está siempre presente con nosotros vamos cambiando y va habiendo un límite menor entre esa tecnología y nuestro cuerpo empezando por lo que decías vos del celular después la realidad aumentada y quizás el próximo paso sería la implantación de chips como lo que plantea Neuralink entre otras compañías porque si bien Neuralink es muy famosa porque está Elon Musk liderándola hay otras que plantean digamos esta posibilidad de insertarte un chip a veces para resolver una discapacidad en el habla por ejemplo y a veces para lograr quizás optimizar tu memoria y ser un superhumano entonces va cambiando la interfaz volviendo digamos vamos a irnos un poco tal vez no a tantos años igual no sabemos porque como dijiste vos se planteaba que lo que iba a ocurrir en 20 años ocurrió en 24 meses ¿cuál sería el próximo paso Juli de la inteligencia artificial? ¿qué es lo próximo que vamos a ver? hicimos el recorrido digamos macro pero en lo inmediato ¿dónde la ves que se va a incorporar en procesos en compañía? En lo inmediato me parece que es bajar todo esto que estuvo siendo más como un hype una noticia un prueba en mi casa cómo hacer una receta con lo que tengo en la heladera a las empresas a realmente adoptar nuestros trabajos como parte del día a día estas cosas que llevan de meses semanas a que te lleven dos minutos eso me parece que es lo inmediato de ya de este año el año que viene luego espero y quiero verlo en a favor de los problemas de las personas como decían en ciencia en salud para temas de economía o sea en pos de una mejor vida para la sociedad me parece que sería lo ideal que se use de esa manera y que hay o sea ya tenemos la tecnología es hay que tener la intención como decía antes la intención de que vaya por ese camino la inversión la intención y la inversión de entender también las mejoras que puede llevar y para más adelante ya a nivel tecnológico creo que esto va a avanzar a una inteligencia artificial más general se llama que pueda o sea un solo tipo de modelo abarcar mayor todavía cantidad de tareas que lo que hoy se está haciendo pero para eso sí me parece que falta un poco más de tiempo y sobre todo bajarlo más a tierra con lo que tenemos hoy lo inmediato creo que viene por ahí ahora el hecho de que ya hay modelos bueno los multimodales que pueden tener diferentes inputs para procesar y llegar a distintas conclusiones puede ser una puerta de entrada para estas inteligencias generales sí es que ya están a nivel investigación digamos ya se están trabajando y están teniendo unos primeros resultados pero todavía no ven la luz digamos en el mundo creo que esto que se vio que se ve ahora pareciera que es de ya porque además se está mejorando todo el tiempo entonces pareciera que bueno el año pasado lo inventaron y este salió a la luz y en diciembre ahí ya estábamos escuchando de GPT y no es tan así hay gente que viene trabajando hace mucho y a un nivel que también a nivel a medida que mejoran el poder de procesamiento que las personas los humanos logran mejorar en este ámbito es que se pueden desarrollar tecnologías como esta que impactan de una manera tan profunda y tan tan escalable yo quiero no puedo evitar compartir plataformas porque soy una gran investigadora de todo lo que está pasando todo el tiempo hay otra que le sugiero también que se llama Character AI character como personaje en inglés punto ahí que te permite sin saber programación desarrollar bots personalizados tan potenciados por inteligencia artificial generativa y podés crearte lo que quieras yo me creé una profe italiana para practicar italiano por ejemplo pero lo que quieran y está bueno para esto que decíamos que como usuarios tengamos la experiencia que es la primera barrera no we just have one minute and thirty seconds do you think you can do like a tick tock summary of the most important things each of you starting with you yes the key message that you want everyone to leave sure key message I think is AI is here and I think we just have to keep an open mind about it but to not fully understand it means that you're going to be left out of the game it means that you have to take the time to really understand how it's going to affect your life and form your own opinion whether or not you think it's good or bad it's going to be helpful or not helpful and how it can help your company or how it can help your life like any new technology there are going to be good things and there'll be things that are not good but I think overall I think it will be tremendously good I think in many words preocuparse in the good sense and to learn to learn to learn what he said to learn about what it is a level tecnológico a level académico a different levels that every one corresponds and what is what is aplicing and also a level now that we are in elections and other understand regulations exigir all this type of things that will give a mark to this that comes with so much force and will put in all the areas of our life any of technologies in the past that we have which we have were the final of the civilization and it will be the artificial I think is another disruptive that will generate a potential of benefits that we are not measuring like the imprent like the machine of vapor like the informatics and how this can give us a potential of growth very important so I think we have to abrazar it learn and do 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 the same learn the use responsable to use to have two holes and can be used for good and bad and we have to to us to use for good of this technology I have to never had technology in the past was bad for humanity in itself much thank you thank you I enjoyed this conversation I hope you are good and we have to with a great applause Gracias. Gracias.